Este es mucho más leve, más liviano, o menos liviano, o menos leve. Se llama celular, cuando de repente a ti te dicen, ah, y cuídese, no se olvide, cuídese. Y uno sospecha y dice, ¿qué me querrán decir con eso? Yo escribí estas siete líneas u ocho el otro día nomás. Se llama celular 092119000. Una cosa le pido, sea todo lo cruel, pero no me diga cuídese. El gesto es feo. En una despiadada como usted, ese gesto es feo. Se nota el cuchillo en lo taimado del teléfono. Además de qué voy a cuidarme, si no de usted. Arribadarla, corto. Se puede escribir por así de breve como se ve.